Escuchaste solo tu corazón Te tomas en serio lo que pensaron Quieres explicar pero sin aviso Las lágrimas caen, no se detendrán Tengo corajando, no se puede detener ya Lo que sientes no puedes controlar Tu corazón ya no vale, es maravilloso para ti Lo que sientes no puedes controlar Y todos te dicen, te dicen Ese bebé lloró Te dicen, te dicen Pero no te busco Te dicen, te dicen Ese bebé lloró Alucinando, si no Nada importa ya Nada importa ya Te dicen, te dicen Estás por tu cuenta No te quieren ver Te dices solo que estarás bien Eres especial y nadie lo entiende Las lágrimas otra vez van a caer Tengo corajando, no se puede detener ya Lo que sientes no puedes controlar Por eso ya no vale, es maravilloso para ti Lo que sientes no puedes controlar Y todos te dicen, te dicen Ese bebé lloró Te dicen, te dicen Pero no te busco Te dicen, te dicen Ese bebé lloró Alucinando, si no Nada importa ya Te dicen, te dicen Nada importa ya Te dicen, te dicen Nada importa ya Te veo y me veo a mí misma Entiendo lo que tú sentirás En mis ojos también verás Lágrimas caerán Y todos te dicen, te dicen Es un bebé lloró Te dicen, te dicen Pero no te busco Te dicen, te dicen Te dicen Es un bebé lloró Alucinando, si no Nada importa ya Te dicen, te dit Te dicen, te dicen T disappointis Te dicen T Te dicen, te dicen Te dicen D Now, 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 now.